¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¡Felicidades! Y estamos con la familia Ángel Breña. ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Una bulla! ¡Eso! Nos encontramos aquí felices y contentos por esta maravillosa transmisión a nivel nacional e internacional. Lo que nosotros queremos mostrar es ese amor, ese cariño que tenemos por ti, por tu persona. Por ti, mi amigo, que nos estás viendo detrás de pantallas, detrás de cámaras. Nos encontramos justamente con nuestro gran líder, Jorge Meneses, un líder extraordinario y también con grandes testimonios. Nos encontramos con nuestro coach internacional, el ingeniero Dilra, sobre 30 años de networker. Experiencia maravillosa en el tema de desarrollo de equipos y fortaleciendo las mentes, fortaleciendo los cerebros, recorriendo por diferentes lugares del Perú y del mundo. También nos encontramos con nuestro líder, Serafín Cumpa, un gran maravilloso hermano cusqueño que está desarrollando también pues equipos. Hermanos, bienvenidos a este maravilloso programa, aquí. ¡Porque en Ángel Breña todos somos puros corazón, corazón, corazón! ¡Ok, nosotros definitivamente vamos a hacer espacio para poder conocer a todos nuestros grandes líderes. Adelante, hacemos espacio. ¡Guay! Nuestras líderes maravillosas y extraordinarias, excelente. Son puros testimonios, puros líderes de puro corazón, con mucho amor al prójimo. Levanten su manito, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Eso. Mi amigo, mi hermano, si tú quieres formar parte de esta maravillosa compañía, lo único que tienes que hacer es enriquecer tu corazón. Porque nosotros aquí somos amor, paz y perdón. ¡Vamos con este hermoso testimonio! ¡Adelante! Bueno, mamita, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mamita? ¿Qué le ha dicho el médico? ¿Cómo está? El médico me ha dicho, papá, que está secando. Ah, ya. Sí, me ha dicho que está secando y internamente también está bien. Me ha visto. ¿Qué problema tenía usted? Yo tenía cáncer, ¿cómo se llama? Carcinoma, vaso celular. Ah, ya, mamita. ¿Y qué está tomando usted? Estoy tomando... A ver, muéstralo, muéstralo. Colágeno. Ya, pero de la línea de Ángel Breña, pues, es colágeno de proceso alcalino. Estoy tomando colágeno y... El multivitamínico. Multivitamínico y colágeno estoy tomando. Y con esto está secando el cáncer que tenía en mi cuerpo. También se ha desaparecido. Habían bultitos, eso se ha desaparecido. ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo está? Muy cordiales. Buenos días. Bien, gracias, doctor. ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Rosa Elizabeth Torres Trevejo. Ya, mamita. En el departamento de Cajamarca, provincia de Cajabamba. Ah, qué bueno, mamita. Bueno, usted antes ha tenido cáncer. Cáncer a la piel. Todo mi cuerpo estaba lleno de granos, de heridas. Eso he sanado con este producto. Con este... Con este producto. Colágeno y bicarbonato de... Bicarbonato de sodio. Con cloruro de magnesio. Con cloruro de magnesio. Con el dicloruro de magnesio. Con el dicloruro de magnesio. De nuestro laboratorio. Con el bicarbonato de sodio. También de grado USP de nuestro laboratorio. ¿No, mamita? Sí, del laboratorio Ángel Breña. Ajá. Entonces, ¿y qué tal, mamita? Este... A ver, cuéntenos. Usted, con las pastillas que le estaban dando los médicos y ya no pasaba el dolor. Ya no me pasaba dolor con los... Con las pastillas que me daban. Ajá. En neoplástica. ¿Tenía usted mucho dolor? Las heridas estaban... Mucho dolor tenía. Ya, mamacita. Y ahora ya no tengo ya nada. Tengo... Estoy sana. Por eso les recomiendo que todos compren este producto. Qué bueno que lo consuma, ¿no? Sí, mamacita. Sí, está bien. Y, a ver, usted ha estado tomando pastillas, otros productos. Sí, pero me dice que usted se enteró de estos productos porque se había enterado que otra persona también se había recuperado, que había sanado. La persona, una señora también, lo que vive por allá, lejos por Fuente Piedra, me ha dicho que ha sanado con este producto. ¿Qué tenía la señora? ¿Qué tenía la señora? La señora tenía cáncer a la piel. Ella también operada de la nariz, ya me ha sanado en tres meses, pero totalmente de los seis meses libre, libre de esta enfermedad. Ah, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Bueno, y los productos que nosotros ofrecemos son de una calidad especial, son de alta pureza, que bueno, llevan un tratamiento, un medio ozono, un proceso muy especial. La señora, quien le saluda, es Ángel Manuel Breña Ologio, y nos, de verdad, nos llena los corazones poder brindar la ayuda. Estamos aquí con el señor Hurtado, también que es quien ha alcanzado estos productos, a la hermana. ¿Y cómo está, señor Hurtado? ¿Cómo se siente usted? Bueno, yo contento y alegre de poder apoyar y aportar realmente los conocimientos aprendidos por el doctor Ángel Breña, quien realmente nos ha capacitado. Y es el que, el autor de estos productos maravillosos, porque está haciendo grandes resultados. Es una fórmula, es una fórmula de tres productos, el bicamonato, el cloruro, el colágeno, que tienen un grado, el grado USP, que es un grado de alta pureza, y es un tratamiento especial para todas las enfermedades. Ayuda mucho. Y ayuda bastante a los órganos a recuperar su salud. Claro. ¿Y cómo se siente usted? Estoy contento y alegre, y con el deseo y el ánimo de aportar a mi país, que realmente somos peruanos, y debemos que amar nuestro país, amar a nuestros prójimos, y así es. Una vomita, ¿no? Una vomita, ¿no? Gracias, doctor Ángel Breña. Le agradezco mucho, doctor. Gracias, doctor, Gustavo, doctor Ángel Breña. Gracias. Compren todos sus productos de él. Es efectivo. Sí, mamacita, gracias por sus palabras. Nos sentimos de verdad halagados. Usted ha estado en neoplástica, ha sido operada. Las heridas ya no les sanaban, bueno, con las pastillas que les han estado dando los médicos, ¿no? Pero de acá queremos recalcar que la labor de los médicos y de los profesionales es importante, ¿no? Ellos hacen, ponen también de su parte, les saludamos a los profesionales, y bueno, nosotros desde, como yo como especialista en medicina alternativa, como analista químico, como profesional de investigación, también contribuyo a la salud desde el punto de vista de la medicina complementaria, la medicina alternativa. Lo importante para todos es servir al prójimo, es ayudar. Lo importante para todos es que nuestros hermanos estén bien. Primero es la salud, después es el dinero. Lo importante es eso, ¿no? Y si podemos ayudar, si podemos brindar una ayuda, lo hacemos, ¿no? Si con la bendición de Dios podemos tender una mano, lo hacemos. Pero lo importante es ver a nuestro prójimo que esté bien, que esté contento, que esté sano, porque bueno, sinceramente, pues, la salud cuesta mucho. Y qué bueno, mamita, muchas gracias, gracias. Gracias, doctora Angelreña. Gracias, mamacita. Gracias, mamacita. Gracias, le agradezco. Gracias, felicitaciones. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Felicidades, gracias. Gracias, mamita. Gracias. Gracias. Maravilloso, sensacional. Los testimonios son reales. Los testimonios se dan porque aquí nosotros, los hermanos, difundimos amor, paz y perdón. Este tema es un tema muy importante porque a nivel científico tiene mucho que ver con la funcionalidad de tu sistema nervioso. Tiene mucho que ver con el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático, parasimpático. Escúchame, si tú tienes amor, paz y perdón, wow, puedes desactivar a la enfermedad porque vas a levantar, vas a incrementar tu sistema inmunológico. Muy bien, tenemos las palabras de nuestro gran líder, Jorge Menestes, aplausos. Eso. Hola. Vamos, Jorge. Sí, realmente en esta tarde, en este día, estamos aquí para poder capacitarnos y entrenarnos. Estamos aquí para poder brindar a las personas el plan de salud. ¿Sabe por qué nos enfermamos? Porque comemos mal. Estamos llenos de carbohidratos, estamos llenos de toxinas. Y la empresa Ángel Breña ha creado y ha diseñado todo un plan de alimentación para que cada uno de nosotros pueda llegar a esta meta. Realmente, damos gracias por esta situación. Muy, muy, muy buenas gracias. Excelente, fenomenal. Y tenemos un video maravilloso, extraordinario. Pero antes vamos a invitar al ingeniero, networker, triple diamante. Si tú quieres capacitar, si tú quieres conocer, tenemos un equipo maravilloso de profesionales a nivel del Perú y a nivel del mundo. Esta empresa, tu activación, ojo, escucha esto. En esta empresa, tu activación es tu cerebro. Activa tu cerebro y acá vas a comenzar a generar ganancias en tu vida, ganancias en tu salud y en tu mejora personal. Vamos, ingeniero. Excelente, excelente. Gracias por este momento especial. Fíjese interesante. Cuando el doctor dijo, tenemos que conectarnos con la mente. Y cuando dimos conectarnos con la mente, hay un asunto que tenemos que tener correctamente claro. ¿Cuál sería? El amor en tu corazón, la paz en tu corazón, el perdón en tu corazón. Tenerlo como una sinergia, querido amigo. Ahora, no es mañana, ahora. Porque la paz, amor y perdón te concentra, te equilibra en la vida para que puedas tener salud completamente en tu familia, en tu persona. Porque como dijo el doctor, vivimos un tiempo en el cual estamos completamente salidos del simpático para simpático. Pero ¿qué significa esto? Significa que estamos comiendo mal muchas veces. Y a esto vamos en nuestra educación. Saber que la comida nos envenena o la comida nos alimenta. Vamos con los testimonios. Me he ayudado de alergia a la humedad, ¿verdad? Yo comencé a tomar el tratamiento por mi alergia. Gracias a Dios, durante el invierno no me he enfermado de mi alergia. También me ayudó en el desprendimiento. Pero resulta que desde mis 21 años yo sé que padezco de prolactina alta. Es una hormona que segrega leche materna y por ende me impedía concebir bebés. Hace dos años me hice un estudio porque estábamos planificando con mi esposo. Mi esposo está acá. José Antonio, pasa por favor. ¡Aplausos, aplausos! Hace dos años me diagnosticaron que todavía tenía la prolactina alta. Me indicaron un tratamiento que tenía que hacer por seis meses. En Venezuela estaba difícil conseguir el tratamiento. En febrero cuando vengo para, decido venirme a Perú. Antes de venirme voy al ginecólogo y le digo que me indique el tratamiento para hacerlo acá. Pero como yo me vine sola, hace dos meses llegó mi esposo y yo no hice el tratamiento porque estaba sola. Cuando mi esposo llega, voy a la farmacia a averiguar el precio del tratamiento porque había decidido comenzarlo. Pero no lo comencé. A la siguiente semana tocaba venir el periodo, la menstruación, y no llegó. Como era normal que se me atrasara, yo no le puse mucha atención. La siguiente semana tampoco llegó, pasaron 12 días y no vino la menstruación. Me sentí mal con dolores de cabeza que eran frecuentes cuando el periodo estaba por bajar, pero no llegó. Mi esposo baja sin decirme nada y al regresar, regresa con una prueba de embarazo. Pues yo le dije, ¿para qué era eso? Porque en mi vida me había hecho una prueba de embarazo, ni sabía cómo la iba a hacer. Le pedí ayuda a mi prima, fuimos al baño. Y cuando estoy esperando el resultado, porque primera vez que voy a hacerme una prueba, no veía el resultado. Y mi prima me dice, sí, estás embarazada. Salieron dos rayitas. Allí yo grité, lloré. Yo por el siguiente día seguía sintiéndome mal con dolores de cabeza. Mi esposo me dice, vamos al ginecólogo. Y sí, efectivamente, estaba embarazada. Aún el bebé sin latido, la doctora me indica que tengo que esperar tres semanas más para escuchar sus latidos. Y el miércoles pasado fuimos nuevamente al ginecólogo y sí, ya tenía los latidos mi bebé. Ya estaba formado completamente, gracias a Dios. Es una bendición que primeramente le doy a Dios, muchas gracias a Dios. Y segundo, a los productos Ángel Breña, porque como ya hice referencia, no me hice tratamiento médico como tal, sino que tomé los productos colágeno, bicarbonato, dicloruro de Ángel Breña. Gracias. El par, porque yo lo hice para mi parte de la alergia, pero resulta que me ayudó en mi parte hormonal. Es una hormona que segrega leche materna sin estar embarazada y sin concebir. Entonces, eso me impedía concebir. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bravo! ¡En Ángel Breña somos puros! ¡Corazón, corazón, corazón! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Por favor, visita los centros de distribución, centros de apoyo a nivel nacional. Por favor, si algún líder, algún hermano de Ángel Breña te visita y te saluda, escúchale, por favor, porque ellos son misioneros de esta gran labor como es mejorar la salud. Tenemos casos de testimonios de cáncer, artrosis, diabetes, artritis. Entonces, respetamos y valoramos la labor de nuestros médicos, es más, si tienes alguna enfermedad, anda, acude al médico. Pero, ojo, ¿pero qué pasa si tú no te preocupas en mejorar, en alimentar tus defensas, en fortalecer tu organismo? Pero, ojo, siempre vas a estar enfermo, siempre vas a estar mal, pero lo peor de todo, que cada vez ese mal se va a agravar. Muy bien, para eso tenemos las palabras maravillosas de nuestro gran líder, ¡Serafín Cumpá! ¡Eso! ¡Arriba, Cusco! Muchas gracias con todos, un enorme gusto de saludar a cada uno que están conectadísimos. Bien, les quiero compartir algo. Aquí en la compañía practicamos algo, lo que es amor, paz, perdón. ¿Eso qué significa? Trabajamos primero en nosotros, en nuestro ser. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos hacer lo que queremos y podamos tener lo que aspiramos en la vida. Mira, mi campeón, mi campeona, te digo algo. La compañía tenemos una compañía sólida, uno. Dos, tenemos productos espectaculares y un sistema educativo poderoso que primero trabajamos en nuestro ser, con los tremendos mentores que tenemos, líderes internacionales. Con esos variables estamos construyendo equipos poderosos, equipos maravillosos. A eso te invitamos, mi campeón, mi campeona. Muchas gracias a todos. ¡Vamos, José! ¡Te estimen el beso! ¡Espectacular! ¡Fenomenal! ¡Maravilloso! ¡Qué importante es el amor, la paz y el perdón y los productos que tenemos en la línea Ángel Brinia! Están desarrollados por mi persona, con un equipo de profesionales también. Tenemos el Nopaloe que te ayuda a tu sistema digestivo. Tenemos el PAC, bicarbonato, cloruro, colágeno. Tenemos el magnesio también que ayuda a tu organismo. Tenemos la potente fórmula, el potente PAC. Tenemos también el multibatido, el multivitamínico espectacular. Amigo, mi hermano, a donde estés, en tu localidad. Estás en Piura, estás en Huancayo, contáctate. Ahí tenemos los números de la empresa. Contáctate con cada uno de las personas que se acerquen a tu lado. Contáctate, por favor. ¿Por qué? La oportunidad es ahora. No dejes para mañana. Tenemos testimonios de casos de cáncer, desahuciado. ¡Ojo! Tenemos casos de testimonio de diabetes, pues prácticamente que estaban en estado de coma mejorados. Tenemos muchísimos testimonios. Nuestra líder Alejandrina, nuestros líderes maravillosos y extraordinarios. Ya volvemos, amigos. Vamos con un testimonio más porque en Ángel Brinia somos puro corazón, corazón, corazón. ¡Uuuuuh! Señora, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días con tu cita, porque tú estás todo. Testimonio. ¿Qué tal, hermanita, cómo está usted? Hoy, ahora estoy bien recuperado, gracias a este producto, me ha levantado bastante toda mi autoestima. Estoy bien recuperado. Voy por tres meses tomando y bastante me ha aliviado. Antes, ¿cómo estaba usted? ¿Qué sentía usted antes? Ya estaba para morirme, creo. No tenía fuerzas, no tenía... Todas mis articulaciones me estaban enmoriciéndose, no sé, pero no podía ni caminar. Todos los huesos de mi mano, de mi pie, me dolía, pero ahora ya no siento ese dolor. No tenía sueño, ahora duermo bien. Y bastante estoy recomendando a mis amigas también que vengan, pero ya pues vendrán. ¿Está hablando usted de estos productos? De este producto... ¿De Ángel Breña? De grado USP de Ángel Breña. Y con sus... Ah, sí, el paquete completo, ¿no? Sí. El paquete completo, los productos iónicos, sí. Estoy tomando los tres, ya voy por tres meses y bastante bien me hizo. ¿Usted antes qué medicinas tomaba? Yo no tomaba las medicinas, pero no sabía, no sabía qué tomar, ¿no? ¿De qué productos ha tomado antes usted para sanarse? Comí la y. Después tomé otro producto también, un café vegano, que lo dice. Eso también tomé, pero no tenía esto. Pero esto me hizo mejor. Claro. Ahora sí estoy bien y... Gracias, doctor. No, gracias a usted. ¿Y cómo estaba su colesterol, su trinicérico? El doctor, cuando fui a sacarme, me dice, tu colesterol está ya pasando, ¿qué tomas? Me dijo, y yo no, nada le dije. ¿El tema del azúcar en la sangre, cómo estaba? Bastante, ha bajado. ¿Tenía diabetes usted? Yo tengo diabetes. ¿Y se ha regulado? Sí, pero de nada. Yo me acuerdo a usted cómo vino, vino bien delgadita, bien bajo de peso, bien triste vino usted. Sí, sí. Y ahora la veo recuperada, la veo muy bien, la veo feliz. Sí, doctor. Me siento muy feliz de poder escuchar su testimonio. Esto, a mis amigos también les digo que entran, que vengan acá y ya vendrán. Me dijo, tráeme el que está tomando, que no le puedo llevar, ahora le voy a llevar estos billetes. Claro. Ya, doctor. Bueno, estamos acá, don la señora, su nombre completo, por favor. Don Benedicta Ruiz Baltasar. Benedicta Ruiz, mi nombre es Ángel Manuel Breña Ologio. Y a todos los amigos, pues, decirle que nos visiten, estamos en las redes sociales, en la página web, a nivel del mundo. Y ya, de diferentes lugares, no solo del Perú, de otros lugares también ya nos están llamando, nos están visitando. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Qué bueno, felicitaciones. Bendiciones. Gracias. Extraordinario. Mi hermano, mi líder, usted joven, señorita. Entiende que el tema de las redes de mercadeo, el tema del multinivel, es un tema completamente positivo y completamente objetivo. Cuando se trate de productos tangibles, como lo dijo nuestro gran líder, José Bobadilla, tienes que ver en qué empresa te encuentras y tienes que ver dónde estás. Y esta empresa, pues, nos hemos preparado nosotros durante muchos años, muchos años, si tenemos un sistema educativo. Si yo te hablo de esta palabra, tal vez no lo vas a creer. En esta empresa, nosotros nos activamos con la mente. Si tú te capacitas, si tú te preparas, estás cobrando las regalías, estás cobrando las ganancias, estás cobrando el beneficio de mejorar tu salud, mejorar tu vida y mejorar tu economía. Muy bien, voy a presentar a un líder maravilloso, espectacular, sensacional. Me refiero, nuestro gran líder, Serafín Kumpá. ¡Gracias, gracias, gracias, gracias con todos! Mira, imagínense, tenemos una compañía poderosa, productos espectaculares y un poderoso sistema educativo. Posiblemente que no vas a entender que tu activación es tu mente de educación. Para que tú puedas entender eso, te invito a que tú seas parte de este equipo maravilloso. ¿Sí? Bueno, les comparto mi número, 925-904-471. Si quieres más información, comunícate, yo con mucho gusto te atenderé. Y es más, también, les quiero compartir un poderoso testimonio de un gran líder, de un co-equipero, César Amanca. ¡Excelente! Gracias, gracias, gracias. Bueno, mi nombre es César Amanca Rodríguez. Entonces, yo sufría gastritis, que tanto hoy en día, pues, sufren gastritis. Entonces, yo he tratado de solucionar muchas, he buscado bastantes soluciones en diferentes maneras, pero nunca he podido solucionar. He tomado pastillas, muchas cosas. Pero gracias, gracias a este producto maravilloso, de verdad, que hoy en día, que estoy tomando lo que es Nopalue, de la compañía Ángel Breña, la ruta completa. Hoy me siento feliz, agradecido a Dios, porque estoy viviendo otra etapa de vida. ¡Gracias, familia! ¡Gracias, gracias! ¡Fuerte aplauso que harán César! Bueno, así seguimos continuando, y es más, quiero compartirles algo. A ver, esto hoy vamos a decirle que nos comparta un poderoso video, testimonio. ¡Eso, gracias! Cuando yo no podía caminar, ¿no? Y ahora me siento tan feliz, tan contenta, de haber conocida al Dr. Ángel Breña, como es un padre para mí. Y me he mejorado de todo, los males que yo he tenido, cáncer, astroporosis, dolores de cabeza, mareos, astroces, todo he tenido, ¿no? Y ahorita estoy trabajando duro, María Auxiliadora, trabajando, vendiendo con mi amor. Y para qué me está yendo muy bien. Y yo soy una líder, que voy a salir adelante. No tengo nada ganado. 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 Nada más. A ver, con él voy a seguir esta lucha con... ¡Gracias! ¡Eso, aplausos! Nos sentimos felices. ¿Qué hablamos de Dr. Ángel Breña Olegio? Yo soy modestamente naturista, bioquímico, profesional titulado en análisis químico, investigador. Me siento feliz. Esto, esto de verdad es valorar años de estudio. Y nosotros con nuestro equipo nos preparamos, nos capacitamos. Cada vez estamos reforzando esto que se llama el capital más maravilloso del ser humano. El capital más maravilloso es el cerebro. Y también estamos desarrollando networkers. ¡Ojo! Los grandes libros dicen que el 70% de la efectividad... ¿De qué vale que tanto estudias? ¿Qué tanto le das? ¿Qué tanto te preparas? ¿Qué tanto estás? ¡Wow! Y dices llamarte networker, pero si no accionas... ¡Ah! ¡Sin acción no hay resultados! ¡Sin acción no hay resultados! ¡Y aquí estamos accionando! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Uh! Aquí estamos accionando. Tenemos nuestro propio método de un sistema educativo que está funcionando. Nuestros líderes maravillosos y extraordinarios. Y ahora sí, estamos con un gran líder extraordinario. ¡Jorge Mimice! ¡Uh! Muy buenas tardes. Realmente estamos con un sistema maravilloso. Un sistema educativo. Un sistema que nos llena realmente. Y nos da la capacidad de poder estar en esta empresa así rápidamente. Hoy nosotros necesitamos cada día poder en práctica esta verdad. Yo para esto quisiera realmente compartir con ustedes un testimonio de una de mis líderes que está debajo mío. que es Marisa Farfán. ¡Oh Marisa! Gracias. Buenas tardes. Gracias familia Ángel Breña. Este, he encontrado la salud en estos productos maravillosos de Ángel Breña. Yo tenía el problema de este diabetes. Diabetes. He tenido problema de hipotiroidismo. Pero hoy día yo no consumo ninguna pastilla ni para diabetes ni hipotiroidismo. Vivo tranquila con el favor de Dios y gracias por las maravillosas medicinas, proteínas que nos da Ángel Breña. Gracias. Yo tomé este nopaloe, tomo el pack y estoy tomando proteínas como la maca negra. Gracias. Muchas gracias realmente Marisa. Un caso más para nuestra producción. Realmente es un testimonio muy grande. Para que me contacten conmigo 996721355 para servirles. Gracias estudio. Vamos adelante. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre por favor? Mi nombre es Elie Pillaca Rodríguez. Señora, antes de tomar estos productos, ¿qué tenía usted? Bueno, yo siempre pasaba y veía que la gente, mucho público consumía este producto. Entonces, eso siempre pasaba y me paraba y me invitaban y yo decía, tengo que comprarme, tengo que comprarme. Y veía los testimonios, escuchaba los testimonios de las personas, ¿no? Que le hacía muy bien. Entonces, llegó el momento en el sábado, me compré. ¿Y qué síntomas tenía usted de que estaba mal? Bueno, a mí, la rodilla derecha me dolía y cuando me doblaba, me hacía carajo, me hacía mi rodilla. Y me sentía así, me levantaba como desanimada con mi cuerpo, ¿no? Con esas ganas de hacer mis cosas, ¿no? Bueno. Se sentía sin ánimo, sin ganas. Ah, sí, así está bien. Su estómago, su sistema digestivo, sus vidas urinarias, ¿cómo estaba antes? Bueno, a mí me sorprendió porque el primer día que tomé este producto, me hizo defecar que yo me quedé asustada. ¿Cómo le hizo defecar? Negro, bolitas, no sé qué cosa. Yo no me explico cuándo las había comido o no sé por qué. Estaba en mi estómago, pero yo ya había defecado. Y luego de tomar esto, como le digo a mi estómago, negro, negro era lo que boté. Negro. Negro. Y eran cosas que no sé de dónde salieron. Bueno. Claro. ¿Y ahora cómo se siente? ¿Y qué más? Ahora, esto, lo de la rodilla, como yo trabajo en un lugar pequeño y yo para preparar unos alimentos que hago, yo me tengo que agachar. Y siempre que me agachaba, sufría de esa, ay, ya no me quería agachar. Ya, ya no voy a cocinar. Siempre decía, no, ya no, señorita, yo ya no quiero esto cocinar porque le explicaba, ¿no? Y sin darme cuenta, eh, no me he dado cuenta cuando ya, ya no me duele mi rodilla. Ya no le duele. Y más animosa, más animosa para hacer mis cosas. O sea, le ha cambiado la vida de sus productos. Sí, sí. Ahora se siente mucho mejor. Y yo eso quería saber si voy a seguir tomando o voy a descansar. Eso es lo que quería saber. Hay que descansar. A veces paso apurada y no podía preguntarle, pero ahora hay una oportunidad. Hay que descansar una semanita o quince días y luego se sigue tomando, no hay problema. Estos productos son para tomar siempre porque son nutrientes regeneradores y desintoxicantes, ¿no? No hay ningún problema. Lo importante es que usted tiene testimonio, eso es importante. Y también esto de lo, a veces así, como que esto. Le flaqueaba las piernas. Claro. Ah, ya. Eso también me... Claro. Y ahora, imagino también, porque estos productos también son buenos para el estrés, para el sistema nervioso. Imagino que usted también se siente con más ánimo y más relajada, más tranquila. Eso es lo que me... Más ánimo. Sí. Más ánimo, porque a veces yo decía, ay, yo no puedo ir a trabajar. Y así me levantaba como, 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 como bloquera. Qué bueno. Recomendaría a usted a todas las personas que están viendo mediante el internet, por el Facebook. Ah, sí, me he olvidado. Y un dedito que me dolía. Tenía este dedito que me dolía, que aquí como que me estaba saliendo gallito, pero... A ver, cuando lavaba, como lavo servicio de lo que... Ajá, claro. ¿No? Entonces, este dedito, cuando me doy cuenta, este dedito me duele, acababa de lavar, pero ahora, a ver, ya me había olvidado eso del dolor de dedito. Qué bueno, señora, felicitaciones. O sea, los productos le he hecho evacuar negro, le he hecho defecar, le ha limpiado el sistema digestivo. Aparte de eso, también le ha ayudado mucho, le ha regulado el estrés. Y aparte de eso, también, pues, este, los dolores a las rodillas y todo. A la rodilla derecha y el dedito también derecha, el chiquito que estaba mal. Entonces, usted está tomando, pues, la solución iónica, preparado, con los productos de la línea de Ángel Breña. Cuatro cucharaditas. Cuatro cucharaditas. Correcto. Excelente. Entonces, así es. De como cuatro cucharaditas de colágeno. De colágeno, bicarbonato, cloruro. Una cucharadita y el otro una cucharadita. Así es. Pero no es cualquier colágeno. No, no, no. Es un colágeno muy especial. El cloruro de magnesio también es el bioquímico iónico, especial de la línea de Ángel Breña y el bicarbonato de sodio también es especial. Todos son componentes especiales para llevar a la preparación de la solución iónica especial que está dando grandes testimonios. ¿Su nombre, madrecita? Delia Pillaca Rodríguez. ¿Usted dónde vive? Yo vivo en Fortaleza de Vitarte, Manzanas de Lote 11, por acá cerca. Muchas gracias, madrecita. Bendiciones. Gracias por su testimonio. Y también gracias a ustedes por este producto que, bueno, a las mamitas o también a las personas adultas más que todo, ¿no? No, muy bien. Muchas gracias, mamacita. Y agradezco también que Dios lo bendiga y que usted siga descubriendo más cosas buenas para la salud. Gracias, mamita. Bueno, le saluda Ángel Breña y así llevando adelante los testimonios día a día. Muchísimas gracias, bendiciones. Yo he escuchado mucho testimonio. Sí, sí, gracias, madrecita. Yo decía, cualquier día voy a dar mi testimonio, pero que esté desocupada. Gracias, mamacita. Y hoy día se ha presentado esta oportunidad. Bendiciones. Gracias, madre. Ok, gracias. ¡Aplausos, aplausos! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Wow! Extraordinario, extraordinario. Bueno, ¿cuántos años tienes que prepararte para ser un networker? Tenemos el sistema networking. La empresa, la compañía Ángel Breña tiene el sistema networking, que este sistema es poderoso porque te ilustra, te ilumina y te ayuda a entender muchas cosas y a crear tu estilo de vida, ya a mejorar y también a mejorar tu economía. Mejora tu economía. Este sistema es maravilloso. Tenemos la presencia de uno de los networker más grandes a nivel del mundo. Nos referimos al ingeniero Dil Razuri. Esta compañía es estable, Ángel Breña. En esta compañía lo que nosotros te decimos, amor, paz, perdón, consume duras, consume agua, aliméntate y te hacemos el seguimiento y los resultados son maravillosos. Los testimonios hablan. Dice, la verdad, la verdad siempre triunfa. También el saludo para el gran maestro Fran Suárez. La verdad siempre triunfa. Por favor, alimentación sana y mucho crecimiento personal. Estamos con el ingeniero Dil Razuri. ¡Gracias! Hola a todos, ¿cómo estamos aquí? Un fuertísimo abrazo de paz, amor y perdón. Como siempre yo comienzo con estas tres palabras porque ahí inicia la salud en todo sentido. Señores, cambia tu alimentación, cambia tu vida, cambia tu forma de pensar, cambia tu vida, cambia tu forma de comer, cambia tu vida, cambia tu forma de estudiar, cambia tu vida. Mira, edúcate, estamos educando, estamos fuertes, tenemos un equipo que está actuando de manera diferente por la educación. Contáctate con nosotros, mira de un ángulo diferente lo que el mundo te ofrece. Empresas peruanas con una visión gigantesca, empresas peruanas con una visión en la que ni siquiera has podido llegar a la visión que nosotros tenemos. El doctor Ángel nos trae una tremenda visión, llevar salud, llevar salud y no solamente salud, llevar salud y calidad de vida y atrás de eso llevar una tranquilidad económica. Contacta con nosotros, fuerte abrazo a cada uno de ustedes que están y vamos a tener un testimonio fantástico con la líder Albertina. Muchas gracias, muchas gracias ingeniero. Doy gracias a la empresa Ángel Breña, que gracias a esta empresa sané de mi mar que tenía hace 20 años. He estado gotas, gotas y gotas, pero todo fue que comenzó, comencé mi cambio de alimentos. Eso, por favor, tomen conciencia. Cambio de alimentos con los productos de Ángel Breña. Uno de ellos, el primero sobre todo que debemos comenzar todos es con el nopal aloe. ¿Por qué? ¿Qué hace este maravilloso, este maravilloso producto? Limpia nuestros intestinos. Y por tres meses tomé seguidito y fue algo maravilloso. Y enseguida comencé a tomar el astatansina, exclusivamente para mi mal, para la vista. Que esto lo tengo ya un año tomando y estoy, no necesito nada más de medicina, nada. Exclusivamente estoy con estos productos de Ángel Breña y les recomiendo a todos. Son productos naturales netamente peruanos. Muchas gracias. Excelente líder de la Albertina, perfecto. Nos habla de la nutrición, de la alimentación. Y para eso, vamos a estudio. Un fuerte y gran abrazo y caloroso abrazo para todos ustedes. Hasta renegué con mi esposa. Y con gran voluntad ella me animó. Bueno, me dolía. Bueno, era normal, creo, por la reacción de un organismo que uno tiene. Total, me sentí muy cobarde. Porque el dolor era insoportable y la herida se hizo un poquito más grave y me enojé con mi pareja. Pero, tomando aproximadamente unos siete días, dije, estoy tomando metal y llevo metal y mi cuerpo reacciona. Pasando una semana más, seguí continuando y pasando ese tiempo, fijándonos bien, la herida de mi pie se recuperó. Pero, se sanó. Gracias. Bravo, bravo. Ahora, es cierto que ahorita todavía utilizo un apoyo. Pero, ya no es consecuencia del producto de Ángel Breña, sino ya es producto médico. Porque llevo metal y me han puesto de mala posesión los sujetadores, los clavos, eso que llevo. Y me dificulta caminar. Y ahora estoy con cita médica para que me retiren los metales. Una vez retirado, supuestamente ya en la próxima que venga a darles un testimonio, será así, Mule. Tienes que bailar. ¡Bravo, bravo! Esa es una experiencia que yo no me esperaba. Y gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias señor Ángel Breña, por haberme levantado la parada. Estamos tratando de seguir apoyando a la empresa con mi testimonio, algunos amigos, algunos conocidos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Bueno, pero a ver, a nombre de todos nosotros, le vamos a entregar un pack y un cultivitamiento. ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡Aplausos! Hermoso testimonio, hermoso testimonio, maravilloso, espectacular, fenomenal. Te saluda Ángel Breña. Sí, esta empresa ha sido desarrollada para llevar, para cambiar el mundo, cambiar el mundo. Date cuenta, por favor, cuando te hablamos de amor, de paz y perdón, te estamos hablando de no guerras, por favor, no guerras. Cuando la humanidad se desarrolle más adelante, no van a existir guerras. No va a haber necesidad de policías ni abogados. Lo que sí va a haber es mucho amor. Abrazo, por favor, abracito, mucho abrazo, mucho cariño, mucha paz y mucho perdón. Eso es lo que va a existir. Entonces, no habrá necesidad ni siquiera de fronteras. Nosotros somos esta semilla que venimos con esta misión maravillosa, porque hemos entendido que eso inclusive está en la Biblia, y hemos entendido que desde ahí pasa, desde ahí, por ejemplo, pasa el tema de que las enfermedades se van. Y para eso nosotros tenemos una metodología, tenemos un sistema, una forma aquí en la empresa Ángel Breña. Entonces, ¿cuál es esa metodología? ¿Cuál es esa forma? Entender ese proceso y para comenzar nosotros mismos, los líderes quienes estamos en esta empresa, te vamos a aconsejar, te vamos a orientar, te vamos a brindar para que resuelvas ese tema del sistema nervioso central, ya que tu cerebro está ocupado con problemas, está ocupado con eso. Entonces, una vez que comienzas a entender y cuando nosotros te hacemos el seguimiento, te liberas, sueltas esa mochila, rompes esas cadenas, y para eso estamos aquí. Y de ahí la forma de alimentarte, y los productos que tenemos son espectaculares. El Nopaloe tiene sábila, tiene penca de latuna, tiene calanchoe, tiene bicarbonato de sodio, tenemos también el pa, que tiene el magnesio, magnesio de alta calidad, grado USP calificado por la UNITED STATED FARMACOPEIA, que va a ayudar a tu cuerpo a relajarse, a llevar los nutrientes adecuadamente. Es una revolución maravillosa en tu cuerpo, a ayudar a todo tu sistema. Sin, bueno, sin más palabras, un gran líder extraordinario, que también tiene muchos testimonios, por favor, un aplauso fuerte para... ¡Jorge Menezes! ¡Bravo, bravo, bravo! Realmente, realmente frente al estrés, que es una enfermedad en nuestro siglo, hay algo que el líder Ángel Breña ha dado como solución. Amor, paz y perdón. Si hay amor, no hay estrés. Si hay paz, no hay estrés. Si hay perdón, no hay estrés. Realmente, esto es lo que nuestra sociedad necesita. Yo quiero también, en esta tarde, presentar a una persona que tiene un testimonio maravilloso. Yo quisiera que él mismo nos lo cuente, el ingeniero Aguirre con nosotros. ¡Muy buenas tardes! Buenas tardes, hermanos y hermanas del Perú. Mi nombre es Roberto Aguirre, soy profesional de Ingeniería Civil. Quiero agradecer al ingeniero Dill, al señor Ángel Breña, porque la verdad he encontrado a un problema que tengo de salud. Los ingenieros, y en general, nunca sabemos alimentarnos. He llegado acá por un problema de diabetes y prácticas. Puedo decirle que en los meses que tengo acá, consumiendo los productos de Ángel Breña, Nopaloe, Moringa, y otros productos, me siento espectacularmente bien. Lo más importante en todo esto, el cáncer que tenemos, es un cáncer de mala alimentación. Simple y llanamente es eso. Yo les invoco a ustedes dejar los carbohidratos y no esperar que tengan un problema cancerígeno para recién tomar la cuenta de salud. Es espectacular en todo. No tengo la acidez, tengo más energía, y sobre todo, tengo más ganas de vivir todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Aguirre. Realmente, qué precioso es escuchar a alguien que dice que tiene ganas de vivir. Esto es lo que nosotros necesitamos. Porque con este testimonio, vamos adelante con el estudio. Muchas gracias. Gracias. ¿Y ahora cómo está? Ahora estoy mucho mejor. Gracias a Dios. ¿Está tomando usted los productos de Ángel Breña? ¿Perdón? ¿Está tomando el pack, los productos de Ángel Breña? Sí, ya estoy tomando. Ya, y... ¿Su nombre usted? Victoria Ramícuna Juárez. Con este producto, me siento mucho mejor. ¿Para lo que está? Gracias a Dios. Gracias, está bien usted. A ver, ¿podría usted caminar un poco? Ah, ya está caminando, ya pues, ya. ¿Para lo que está? ¿Sí, no? Sí, bien, Vicky. Qué bueno. Sí, qué bueno. Bien, bien. Qué bueno. Muy bien. Bueno, ¿recomendaría usted los productos de la línea de Ángel Breña? Sí, porque es muy bueno. Hay buenos resultados. Buenos resultados. Y también, bueno, felicitarle también al señor Fernando por su... por su amor, su apoyo al prójimo. ¿Cómo se siente? Realmente contento por ver a la señora Victoria en el estado que le había encontrado, ¿no? Este, y hoy en día, pues, ya está caminando, no solamente eso, sino también comunicó hace poco que también ya ha subido gradas, también ya. puede subir y traer el carro normal, de lo cual no podía entrar. No, hermoso. Y ahora ya me comenta que a partir de mañana la señora Barrera, la señora Barrera. Sí, yo voy a Barrera, porque no podía ir, ¿no? Yo no podía, pero la señora, o sea, temor, salir a la puerta, sí, porque no tenía que quitarla, realmente. que bueno, gracias a Dios, felicitaciones, bendiciones, gracias. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Sí, daba pena, daba pena, desviada. Está muy bien, gracias a ella. está bien, me siento contenta. Gracias. Sí, mamita, me siento contenta. Me siento contentísima de que está consumiendo el producto a la febreña y le va muy bien, a mí me va bien, a mi hijo también. ¿Usted qué tenía? A mi familia. ¿Usted? Yo tenía un dolor acá, en el riñón, me golpeé, me golpeé horrible, caí en el piso y no podía dormir para este lado, dormía para acá nomás o derecha, pero ahora se me quitó y de esos que se me quitó este dolor, me salió acá un granito que me picaba, me picaba y a los tres días se desapareció y se me quitó el dolor. Ya duermo así, así. Aplausos, aplausos, qué bonito. Esa energía, es energía, todos moviéndonos, todos moviéndonos, esa energía, alegres y felices todos. Si tú te mueves es porque estás vivo, si tú te mueves es porque tienes energía, si tú te mueves es porque estás desarrollando metabolismo. Acciona, aquí accionamos, aquí la empresa Ángel Brinia tiene un sistema educativo que va enfocado en la acción y en la capacitación, en la preparación. Este sistema educativo nosotros lo tenemos de forma maravillosa y con mucho amor para tu persona. Acciona, aquí nosotros tenemos puros diamantes, puros líderes extraordinarios. Guau, está bien, leemos libros, pero si tú te quedas ahí leyendo libros, si te quedas ahí nada más, ojo, lamentablemente si tú no accionas no vas a tener resultados. Lo que aquí tenemos es resultados. Lo que aquí nosotros tenemos es mejora de salud, una mejor calidad de vida y por ende también una mejor economía. Mejor economía, sí, eso es la conclusión del crecimiento personal, el desarrollo y la libertad financiera. Estamos en Ángel Brinia, somos puro corazón, puro corazón y puro amor. Está bien. Excelente. Y ahora, tengo el honor de presentar a un gran líder extraordinario. Guau, un rango maravilloso aquí en la compañía Ángel Brinia porque él tiene esa facilidad, esa preparación para poder llegar hasta lo más profundo de tu corazón haciéndote entender que tú te mereces todo. Si te han limitado en el colegio, te han dicho hasta aquí vas a llegar, hasta aquí no más. Guau, abre tu mente. Un gran líder, Serafín Kumpa. ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Adelante, por favor! Muchas gracias, muchas gracias, mi campeón, mi campeona. Así como te ves, acá en la compañía Ángel Brinia hacemos algo maravilloso, algo espectacular. Nosotros hacemos desde la coherencia. Aquí, somos producto del producto. Nosotros aquí trabajamos en ti, en mí, en todos nosotros. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos un crecimiento para despertar a ese gigante que está dormido dentro de ti. Y como hablamos desde la coherencia, tenemos tremendos testimonios reales. Y quiero compartirles con una tremenda líder que es Alejandra. ¡Bienvenido! Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno, qué alegría comunicarme contigo. Amiga, amigo, tú que me estás escuchando. Yo soy de Ayacucho, realmente, a la edad que tengo, tenía 80 kilos en mi cuerpo y hoy en día he bajado casi 20 kilos y consecuencia de eso estaba sufriendo de artritis. Me dolía la rodilla, crujía la rodilla y realmente, como siempre estaba acostumbrado a usar tacos, ya no podía ni usar los tacos. Gracias a esta compañía, una maravillosa persona me invitó, yo le hice caso y vine acá. Hoy en día no me cruje nada, puedo caminar, puedo correr, estoy delgada, me siento maravillosamente. si tú te quieres, si tú quieres a los que están alrededor tuyo, prueba estos productos y en tu cuerpo solo hablarán. Cambia de forma de alimentarte, cambia de forma de pensar, quiérete más, quiere a los demás y acá el producto está hecho por una persona maravillosa que se ama, que ama a Dios y que el producto va a hacer lo que tiene que hacer en tu cuerpo. Pero tú, sé ordenada, haz caso. Mi número es 991-9363-80. Me llamo Alejandra Morales Laurente. Muchas gracias. Felicitaciones, qué bonito, qué hermosos testimonios, Serafín. Esto es maravilloso porque en esta empresa, esta empresa es con productos sólidos, en esta empresa comienzas a generar, comienzas a generar más amistad, más amor, comienzas a tener resultados. De verdad, felicitaciones y a los médicos no hay que darle muchos problemas. A los médicos hay que ir para que nos atiendan, para que nos chequen, nos evalúen definitivamente. Pero aquí aprendemos a fortalecer nuestro organismo, fortalecer nuestro sistema inmunológico, fortalecer nuestro poder interno y nosotros decimos ¡Sí, sí, 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 Ángel Ureña somos puros corazón, corazón, corazón. ¿Cuál es su testimonio, mamita? Bueno, mi testimonio es muy grande, pero no va a poder terminar. Voy a dar unos dos productos nomás. Bueno, yo he estado muy mal y yo sufro de no es recién, sino años, casi 30 años sufro de mi columna y como había caído de un camión hasta quedarme psico inconsciente. Entonces, ahí me facturé, la columna tenía tres partes desviadas y la cosa de la cabeza también, me había golpeado y tenía lleno de más tomar la cabeza. Siento como borrachita estaba, ¿no? Pero de ahí me vine complicando, complicando las cosas y hasta ahora que me quedé calcificado del hueso. Me he quedado paralizado porque acá que había caído. Y bueno, he ido a médicos, me he visitado a las medicinas. Claro, te hace calmar, pero no completo. Gracias acá a la hermana Prígida, ella me trajo y claro, como yo no tenía plata, ella me lo sacó. Estuve tomando y me mejoré poquito, poquito. Claro, no sé, a la noche y la mañana sino que hay que tomar con pasiva, con calma, como eso. Y así que sentí un poco mejor y he hecho esfuerzo y consejerme y he venido escribirme hoy que si estoy tomando, por ejemplo, que no pasa y he tomado cuatro, como dice el doctor, te hace sonar toda la barrera que tienes y te hace corregir y calma la boca del estómago. Y también la multivitamina, también he tomado esa multivitamina y este me ha ayudado a levantarme el hueso que estaba completamente yo no tenía ya no tenía hueso para mí para que fuera carne, ya no podía parar, me parece que el bebé que recién está aprendiendo a gatear así estaba ahí andando y todo hasta punta de dedos me duele, me duele, pero me ha ayudado todo este producto y más que más he utilizado la más he utilizado este colagino que este aroma me he utilizado como frutación y cada donde que duele hay que frutar con talón de la mano con fuerza y donde que le afecta más y para que este me ha bastante dolor me ha calmado quita el dolor más rápido y uno tiene que tener confianza y así que ahorita ahorita estoy tomando este esto también y claro que yo soy muy volosa y quizás quería sanarme más rápido y terminé un letro y volví preparando otro letro dos letros hasta tres letros ahí se me afectó la verdad me afectó no, a mí no me chocó yo sentía bien pero cuando me tocó ir al médico control las doctores todos se asustaron porque me había subido demasiado este presión alta y me dijeron que estaba retomando y porque tú no estás tomando medicina entonces tenía que callarme y dije por eso dejé por un tiempo tomar y tomé mi vitamina seguí tomando seguí tomando y mis pastillas y me dijo como dice el doctor come perejel tenía que comer como cabra perejel para perejel pero dice que es perejel es una gran cosa toda la persona verdad debemos comer perejel hacer extracto en nuestro boca y eso apenetra todo nuestro cuerpo y perejel nos ayuda un montón y eso le dice bueno ahora continúo tomando ahorita estoy he vuelto a tomar y estoy tomando ahorita este producto y es muy maravilloso y como le digo bueno eso es todo un aplauso eso eso que alegría que felicidad aquí en Ángel Breña mi líder mi campeón usted joven señorita estás buscando una oportunidad tal vez de mejorar tu economía tal vez dices no tengo trabajo no hay oportunidades wow lo primero lo primero y lo más importante es que tienes que fortalecer tu mente nunca permitas que alguien te diga no puedo mucho menos tú mismo te vayas a decir ese no puedo porque todo está en el estado mental tú eres el producto de tu forma de pensar tú eres el resultado también de tu forma de fortalecer tu mente y nosotros aquí fortalecemos tu mente rápidamente y a la vez también con estos productos maravillosos tienes grandes oportunidades para mejorar vidas y mejorar tu vida estamos pues con un equipo extraordinario entonces el saludo pues a todos nuestros hermanos de Perú América y el mundo bueno ya ahora sí vamos a tener un maravilloso testimonio y vamos a recibir al ingeniero Dil Razuri triple diamante de tu orden gracias hola a todos como están nuevamente presente en este momento especial realmente en la cual estamos llevando información al mundo comenzando por nuestro país fíjense que el mundo parece o el mundo padece por problemas de alimentación estamos todos en una forma de alimentarnos completamente diferente y necesitamos conocer un poquito qué estamos ingiriendo en nuestra vida porque la comida es básica para la vida salud para la calidad de vida necesitamos conocer un poquito más amigo, amiga que me estás viendo necesitamos aprender aprender y reaprender qué es lo que realmente necesitamos para nosotros tener buena salud en Ángel Breña estamos aprendiendo y educándonos a través de la empresa a través de la información de cómo nosotros podemos realmente tener una calidad de vida a través de los alimentos y eso nos lleva a tener calidad de vida y naturalmente nos lleva a tener una vida con bastante resultados les presento una tremenda líder una tremenda líder que nos va a dar un tremendo testimonio Buenas tardes amigos que están viendo desde diferentes departamentos diferentes sitios mi nombre es Emilia Quispe voy a compartir mi testimonio el número de mi celular es 9927528 le voy a compartir mi testimonio de diabetes yo cuando fui al hospital el doctor me dijo señora tienes diabetes fuerte ten cuidado te vas a cortar los dedos los pies gracias en ese momento conocí una empresa Ángel Breña que me dio la oportunidad de mi salud porque yo me amo a veces uno se trabaja no se ama ahora si ya me amo amo mi familia mi formina me recetó un montón al doctor para que me tome tres veces al día pero gracias a los productos de Ángel Breña la moringa espirulina moringa y perantera y nopal gracias a ese producto que solucionó mi salud gracias gracias que maravilloso si valoramos y felicitamos la labor de los médicos si los médicos son importantes en nuestras vidas pero el médico también necesita que tu entiendas que tu entiendas el valor de fortalecer tu organismo para eso tenemos alimentos espectaculares maravillosos y que te lo respalda alguien un analista químico mi profesión es valorar lo mejor de lo mejor para eso he estudiado muchos años entonces lo mejor de lo mejor y grandes resultados por eso soy egresado de la facultad de biología y ciencias naturales respaldado también por profesionales como el ingeniero en alimentos Diel Rassuri estos resultados son espectaculares porque tu fortaleces a tu organismo porque tu consumes nopaloe biomegas entonces cada alimento cada producto va a fortalecer un sistema va a ayudar a desintoxicar la sangre va a ayudar a fortalecer los huesos va a hacer entender y tienes que entender que todos tus sistemas trabajan en conjunto tu sistema digestivo circulatorio aparato locomotor urinario etc para eso estamos por favor tu no te preocupes usted no se preocupe mi hermano mi amigo solamente acércate a los líderes a las personas que te lleven este mensaje y también tenemos nuestros centros de capacitación y también los números que puedes ubicar en google y has visto cualquiera de nuestros líderes así como nuestro líder serafín cumpa nuestro líder jorge nuestra líder todos ellos tienen la información precisa y te vamos a ayudar con mucho amor y con mucho corazón vamos entonces con un hermoso corte comercial vamos adelante gracias a los productos porque en realidad mi vida ha cambiado antes de conocer los productos la verdad me sentía muy mal había momentos que ya no quería vivir tal punto que a veces el esposo se aburre de nuestro mal me habían cambiado el nombre ya no me decía mi nombre sino me decía ya nombre de dolores y yo lloraba demasiado y gracias a una amiga vine aquí la explicación del doctor me fue muy bien y ahora con esto voy el tercer que estoy tomando tal como me dice el doctor gracias doctor en nombre del señor le doy gracias y siempre rezaré por usted ahora ya puedo trabajar dejé mi trabajo soy cosmetóloga no tenía ni ganas de arreglarme yo ya he viajado mi hijo a ver y le agradezco bastante porque esta mi esposo ahora me dice que bien y estoy trabajando y siempre tomaré este producto hasta recuperarme como yo era una cosmetóloga leí de feliz ya no me pondrán el nombre de dolores al contrario me dirán Julia Lilia Benis bendito doctor gracias a estos productos que producto está tomando como se ha probado estoy tomando el cloruro de magnesio el bicarbonato de sodio que es una cucharita he hecho mi agüita y en este colágeno estoy tomando de nueve cucharitas ahora me he cambiado que tengo que tomar nueve doce cucharitas gracias bien digo que he tomado el nombre del señor el nombre de usted doctor espero conocerlo usted porque así como a mí me han dado estoy ayudando a las demás personas voy recomendando que vengan a comprar este producto porque es muy bueno que no he tomado soy asegurada me dijeron que me iban a infiltrar pero ahora puedo hasta bailar mover mis brazos mover mis piernas tengo astrosis avanzado pero no podía doblar mis piernas bendito sea estos productos y ojalá que todas las demás personas como yo haya sufrido también lo tomen gracias doctor puede pararse si como no estaba con 97 kilos y ahora peso me ha pesado el doctor estoy con cuánto doctor 92 92 kilos y voy a seguir bajando porque me quiero en primer lugar me quiero y mi salud está primero he tenido que trabajar juntar mi platita para seguir tomando que estoy recomendando porque trabajo en mi casa soy cosmetólogo todos mis clientes voy a recomendar así como yo hay muchas personas para ayudarme gracias doctor bendito señor aplausos que espectacular y que maravilloso de verdad sensacional atentos mi amigo atento mi hermano ya me recordé porque de que me recordé me recordé de un tema que te va a interesar mucho hay muchas personas que hacen ejercicio demasiado están que corren 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 10 20 30 40 vueltas y luego mueren con infarto al corazón wow y también hay personas que nunca hacen ejercicios hacen una vida sedentaria y también mueren del corazón ¿por qué? porque los conductos las venas las arterias se llenan de grasas se saturan por falta de movimiento entonces por favor es importante que hagas ejercicio no exageres por favor haz ejercicios 40 50 50 minutos pero al ritmo de lo que tu cuerpo te permite si tu cuerpo permite más cada vez vas a poder hacerlo más no te exijas no creas que hacer ejercicio sea una tortura a ver vamos líderes 1 2 1 2 1 2 1 2 eso ahora lo otro que es importantísimo mis líderes maravillosos es el consumo es el consumo de agua agua consume agua por favor consume agua porque el agua es importante para desintoxicar el organismo y a la vez también para generar energía porque participa maravillosamente en el proceso de energía dentro de esto por ejemplo hablamos también si hablamos de energía hay este un producto maravilloso que nosotros tenemos la maca tenemos una maca hidrolizada gelatinizada de fácil absorción para que produzca energía entonces tu tomas agua te va a dar energía y la maca genera agua y si tu generas energía quemas grasa metabolizas es maravilloso y consume por favor verduras las verduras son maravillosas son espectaculares eso es lo que te decimos aquí a esas verduras al extracto de verduras al jugo de verduras agrégale la moringa la moringa la espirulina pero que sea de la línea ángel briña para que para que tengas testimonio si tu tienes tu mamita tu papito tu mismo quieres fortalecer el organismo está muy bien fortalece tu organismo perfecto maravilloso y espectacularmente y ahora vamos a tener la presencia de nuestro líder maravilloso Jorge meneses un aplauso para él por favor un aplauso ah atentos Jorge mira también me decían muchas personas ojo hay personas por ejemplo que consumen bajito de sal muy poca sal porque tienen miedo de enfermarse y hay personas wow que también si tu consumes demasiada sal también te podrías enfermar de hecho porque porque la sal la sal el sodio que contiene la sal el cloruro de sodio ayuda a acumular líquido en el cuerpo si es que tu no consumes potasio entonces nosotros tenemos que entender que para equilibrar nuestra vida debemos de consumir jugos verdes extractos verdes una hermana me decía también pero los extractos verdes los jugos verdes ahora también viene con insecticida pesticida con los tóxicos hay que tener mucho cuidado con los tóxicos pero para eso nosotros le ponemos un maravilloso también desintoxicante para la sangre como es la espirulina de ángel breña y le ponemos la moringa a nuestros extractos verdes mira como complementas tienes que consumir sal normalmente porque si consumes sal muy poquito estás en camino a la muerte hay muchas investigaciones que dicen personas que consumen poca sal están en camino a la muerte todo esto y mucho más estamos para dialogarte para compartirte porque tenemos productos maravillosos alimentos extraordinarios jorge meneses un líder wow de verdad mi respeto mi admiración que está traspasando pues las diferentes fronteras aplauso para jorge meneses muchas gracias realmente lo que acabamos de escuchar es muy importante ¿sabe por qué? porque en la dosis está el veneno hoy nosotros necesitamos tener la dosis necesaria para nuestro cuerpo realmente cada uno de nosotros está aquí para seguir aprendiendo para eso queremos invitarle a nuestra líder Nelly para que también nos pueda compartir parte de su testimonio hermano muy buenas tardes con todos en primer lugar redes sociales hermanos a todos les pido que toman la moringa la moringa es una buena producto el producto que yo tomé que estaba yo más de salud y estaba todo hinchado todo mi cuerpo no podía ni qué hacer el doctor me dijo que va a pasar pero nunca me bajó entonces yo ¿qué hice? empecé a tomar la moringa tuvo un bebé de tuvo un bebé de 47 años entonces mi bebé salió con glucosa alta cuando empecé a tomar el producto moringa y mi bebé empezó a sanarse de los de cinco días me entregaron el bebé pero el doctor me dijo que tu bebé por lo mucho se quedará durante dos meses o hasta más porque ha estado con la vida ¿verdad? yo lloraba viéndome bebé me preocupaba bastante pero ahora me agradezco bastante el producto de Ángel Breña le felicito al doctor Ángel Breña le felicito bastante gracias doctor por su producto que me muchas gracias su número de teléfono es 940 119 856 es mi número de teléfono me pueden llamar cualquier momento que le hicieran muchas gracias muchas gracias mi compañera Nelly realmente estos son los testimonios reales y auténticos de nuestra empresa adelante estudio muchas gracias ¿qué le damos a usted, señora? señor, ¿qué es esto? voy a pedir cuéntanos un caso de usted un caso mío un caso mío señor desea venir dos seis días después de nosotros jugando por lotos con todos con toda la gente me sentía que me patearon me mejor me liberaron un hijo y me puse un dueño y me metí en patadón y me metí en patadón de la joven patadón, patadón, patadón patadón y listo ¿qué le originó eso? ¿qué le ha causado? después ¿qué le ha dado? ¿qué ha pasado con su pierna? nada patadón, patadón, patadón nada más ¿y por eso le salió tumor? por eso salió así golpe ¿qué es lo que tiene ahí usted? carne crecida ¿qué le dijeron? ¿tumor maligno? maligno es su pie, ¿no? su pierna su pierna sí a ver, estire su pie un poquito para acá su pie, para el salto puede tomar ¿qué le dio? ¿qué le dio? sí ¿qué le dio? 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 claro ese es el tumor ¿qué le dio? y cuando ha llegado usted ¿cómo se sentía? cuando vino usted cuando vino acá la primera vez antes de que tome los productos ¿cómo se sentía usted? medio pesado nada más medio pesado pesado cansado cansado sí pero ahora ahorita siento más o menos aliviano pero me deja punto de pie duele descanso descanso aquí también claro pero está más aliviado claro ¿cómo se sentía usted? no podía dormir o cómo estaba ¿cómo era su pesadez? no podía dormir no, sino que se dormía a ver sino que lo que lo que transitaba hice lo que le cansaba ah, le cansaba cuando caminaba usted ahora ¿cómo está caminando? solo que estaba a ver sino que no me deja pensar no sé qué pasa ahora como calabre y pasa en la ponte ya ya pero pero si está un poco mejor un poco mejor claro pero si se siente lo mejor conscientemente se siente mejor bueno habrá que acabar para ver ¿cómo andas? ¿qué está tomando usted? un poco de... ¿esto está tomando? exacto ¿cómo lo está tomando usted? ¿cómo? este me tremendo 4 cucharaditas y que 2 cucharaditas y que 2 cucharaditas ¿cuántas veces al día toma usted? un día ¿una botella? una botellita muy bien ¿y cómo? ¿y qué le ha hecho? ¿le hace evacuar? ¿le hace orinar? ¿qué le ha dado? ¿qué son los efectos que está sintiendo? ¿le hace... el 2 como el normal es? no, no, no 2 cambiados ya de común antes iba a orinarme medio como como... único pero ahora no normal ahora está normal ¿le está normalizado? ¿y le orine? le orine si para ahora es que tome orino ¿ya? cada una hora mejor hecho ¿ya? eso es todo ¿ahora le está haciendo orinar más que antes? sí le está desintoxicando está limpiando sí ¿y se siente más aliviado? sí sí ok ¿su nombre de usted ¿cómo es? sí ¿cirilo qué? sí ¿dónde vive usted? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? ah correcto ¿qué le...? entonces bueno siga tomando señor que bueno se le felicite y gracias los productos ángel breña no sé si me vuelve termino me voy a agradecer bueno pero no más señor estamos para esperar muchas gracias un aplausos aplausos wow y te va a hacer y te vas a sorprender y te vas a sorprender y te vas a sorprender porque dejas de ganar ese sueldo mínimo dejas de ganar ese límite porque aquí nosotros desarrollamos desarrollamos tu creencia tu creencia la fe la creencia y la creencia absoluta es en ti no dejes que te digan no puedes no dejan que te digas no lo puedes por favor no permitas que te roben que te quiten los sueños aquí estamos en esta empresa ángel breño un sistema maravilloso un sistema extraordinario con grandes profesionales si hablamos nosotros de la moringa te voy a explicar mi hermano mi hermana de la moringa por favor y esto lo vas a entender y esto lo deben entender los biólogos los profesionales lo tienen que entender yo sé que lo entienden la planta el árbol de la moringa es una planta que tiene alta cantidad de nutrientes entre ellos proteínas aminoácidos vitaminas y minerales pero si cosechas a esta planta si lo cosechas al mediodía o en la tarde o a cualquier hora del día va a tener poca calidad y poca cantidad de nutrientes por favor la moringa está siendo estudiada como una de las plantas de los alimentos que ayudarían incluso a regenerar el páncreas el hígado se regenera el páncreas no pero podría ser entonces nosotros nuestra moringa la seleccionamos la mejor la cosechamos a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana antes de las 6 de la mañana en ese horario lo cosechamos para qué para recoger con que tengan la mayor cantidad de nutrientes y a la vez esta moringa ojo una vez que nosotros la cosechamos cosechamos las hojas intermedias las hojas jovencitas o sea todavía esperamos que el árbol llegue a una madurez total entre hojas amarillas hojas verdes nosotros seleccionamos eso y tenemos resultados y tenemos testimonios ¿por qué? porque te respalda te respalda un analista químico un profesional yo estoy a tu servicio yo estoy a tu orden este producto tiene testimonios tenemos Nopaloe tenemos wow muchísimos productos te esperamos hermanos te esperamos mi amigo te esperamos mi amiga adelante mi líder José mi líder Serafín Kumpa mi líder José adelante también aquí por favor vente por acá mi líder Alejandrina Jorge Menezes Alejandrina vente por acá vengan por acá todos vengan por acá eso vengan cada vez más venganse por aquí por aquí y porque todos estamos juntos juntos porque no Ángel Reño somos puro corazón 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 muchas gracias lo damos eso 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 gracias gracias Luisa 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 Quilca Luisa Quilca ¿qué es lo que tenía usted antes de tomar este producto? yo tenía sueño cansancio cuerpo hinchado y me ha bajado bastante tenía cansancio sueño y el cuerpo hinchado el cuerpo hinchado es retención de líquido es intoxicación y ahora ¿cómo está? y ahora estoy bien estoy perfecta ya está mucho está bien y está perfecta tengo bastante energía para hacer para mover bastante bastante ¿su nombre cuál es? Luisa Quilca ¿su número de DNI? DNI 07118854 y allá está su hijo que está firmado aplausos 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 eso nuestro líder César Amanca César Amanca un pasito adelante por favor César Amanca por favor queremos que nos presentes este maravilloso testimonio porque en la compañía Ángel Brinia somos puro testimonios y siempre dando gracias a Dios a nuestro Señor a nuestro amado Señor Jesucristo gracias Dios gracias Señor Jesucristo por tu amor por tu misericordia gracias por estos testimonios y por permitirnos brindar pues estos grandes resultados adelante César para que presentes a nuestra líder César gracias 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 muchas gracias bueno señor invitado que estás viéndome de diferentes países hacia diferentes partes del Perú lo que quiero decirte es protege tu sistema inmunitario de manera natural con los productos de Ángel Brinia así como yo tengo resultados sorprendente ahora vamos a invitar a una socia que también va a contar su testimonio Charito adelante buenas tardes muchas gracias bueno yo empecé a tomar el pack lo que es bicarbonato dicloruro de magnesio y el colágeno a mi me ayudó bastante digamos el colesterol se me elevó terriblemente tenía colesterol y triglicéridos no lo podía bajar con nada y era producido por el estrés y la verdad yo me sentí contentísima tomando el pack así que se los recomiendo mucho mi número es 928-867-451 gracias estoy para ayudarles gracias 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 así como este testimonio tenemos muchos testimonios estamos están invitados todos y mi número es 99-65010-55 para todos los que me están viendo también gracias con todos bueno venal y ahora si nos vamos con este bonito testimonio adelante estudios chico pero gracias a Dios pasé un día acá y le tomé atención a lo que me dijeron y estoy suministrando este producto hace un mes y he vuelto a recuperarme mis articulariones normales hasta emocionalmente me siento contento y con ganas de que ustedes mis compañeros todos lo suministren por favor eso de corazón se los digo este producto ha hecho un milagro conmigo y yo agradezco a los que me han hecho caballero muy agradecido por este producto porque he encontrado la tranquilidad emocional y me siento feliz de estar nuevamente como si fuera antes normal recuperarme también me he recuperado a mí es grandioso lo que está pasando ¿su nombre de usted? mi nombre es este manzón y ganillas y yo doy fe de este producto porque lo he suministrado lo he consumido y yo no traigo mejoría ¿antes ha tenido tratamientos usted? ninguno no médico médico sí algunos alternativos porque pensé que me iba a servir pero nada 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 me mejoró ¿qué productos tomaba usted antes? también algo parecido al derivado de colágeno algo de otras marcas de otras marcas no tomé esto pero cuando a mí me explicó el señor Eduardo yo le puse atención y crean esos tres compuestos están funcionando en mi organismo he bajado de peso estoy recuperado y emocionalmente me siento muy con ganas de seguir trabajando porque es un trabajo muy duro porque no madrugas cada vez 12 en la mañana ¿usted dónde tiene su puesto? acá en el mercado medista en el puesto D-157 ¿qué le diría a usted a las personas que nos verían que nos van a ver a través del mundo mediante las redes sociales sobre estos productos? como pedagogo como profesor maestro que soy yo diría que la mejor enseñanza es con el ejemplo entonces yo estoy dándole un ejemplo de que yo he consumido este producto y quisiera que todas las personas que puedan ver este momento tengan la opción de suministrarse estos tres productos que en mi caso ha dado un buen resultado me siento recuperado estoy volviendo a la normalidad y estoy más más que trabajar a una ¿cómo les puedo explicar? no estoy preparado aquí al doctor para explicarles las cosas pero a mi manera como le digo yo recomiendo a todos que tengan déjanse esta oportunidad de consumir este producto déjanse una oportunidad así como yo me las di para que sientan la mejoría y yo he mejorado y me siento muy muy complacido y agradecido a este producto antes ¿qué males sentía usted en su cuerpo? ¿nos puede relatar todos los males? cansancio articulaciones casi en la mayoría del cuerpo sobre todo las rodillas dificultades dolorosas caminaba como una persona de 80 años me sentía así cansado pero a partir de que he consumido este producto he recuperado la flexibilidad en mis rodillas y el dolor ha desaparecido doctor ¿las vías urinarias? mejor mejor también estomacalmente también no tengo esos errores no tengo ya esos mal aliento incluso porque era uno de mis problemas también o sea todos a veces pensamos creemos que es lo que tenemos en el cortebole era un médico y enterarnos de la triste realidad yo quizás especulaba decía que tenía gasnichis pero bueno ahora que he consumido este producto me siento mejor y he bajado de peso me siento más más ágil más dinámico y emocionalmente me siento fuerte mejor y con ganas de ir trabajando yo no le tengo miedo ni al frío no le tengo miedo ni a la madrugada que no le vamos acá a las 12 la una de la mañana le he hecho miccional bastante por supuesto lo bueno es que he seguido el tratamiento he consumido dos litros y medio de líquido diario y me he hecho evacuar muy seguido y me siento mejor y le he hecho evacuar también que le he hecho evacuar de que forma ha variado su evacuación bueno al inicio era colores oscuros un amarillento oscuro cromo y después ya poco a poco fue aclarando yo estoy visionando por ejemplo natural normal casi transparente entonces usted da fe de que este producto desintoxica las vidas urinarias desintoxica el sistema digestivo y aparte le trata el estrés y también le incrementa el sistema inmunológico por supuesto pero lo que más me ha sorprendido es que yo emocionalmente estaba muy abatido muy agobiado como ahora me siento me están escuchando y como los estoy explicando con unas ganas de trabajar porque ahora es como si hubiese recuperado mi esfuerzo mis energías mucho gusto ángel manuel breña blogio analista químico a sus órdenes siempre muy agradecido doctor y decirles a usted gracias a Dios que haya existido una persona que se haya preocupado por estos productos y yo creo que esto también debe llegar a las personas de bajos recursos porque lo que cuesta está en alcance el costo está en alcance de todos y es un tratamiento para un mes y como les puedo decir y nosotros curarnos a este bajo precio creo que es lo correcto muchas gracias señor ¿saben dónde me encuentro? en la mejor empresa ángel breña internacional que dentro de poco vamos no vamos afuera al extranjero pues bien yo estoy muy agradecida a la empresa realmente ¿por qué? me ha sanado la vida me ha sanado mi vida mi entusiasmo yo era demasiado estresada demasiado demasiado tímida como se dice pero tímida ya me pasé que a esta edad recién he reaccionado pero nunca es tarde dicen ¿no? ok muy bien y ahorita le digo que estoy pero excelente le voy a dar le voy a hablar de los productos de ángel breña estoy probando todos los productos me encantan todos los productos ¿y saben qué? ahora cuestión de un mes he comenzado con la hamaca la hamaca que tiene el producto sobre todo es el guanarcomacho yo le tenía miedo tomar la hamaca le digo que gracias a un líder compra eso me dice compra, compra y como estaba un poquito maluca yo compré y comencé a tomar le digo que desde ese día duermo pero plácidamente mis 7 horas que yo que yo no lo hacía no lo hacía dormía 2, 3 horas y todavía con fuerza porque no no, no no tenía sueño por eso les recomiendo a todas las personas como yo jovencitas ¿para qué vamos a hablar lo contrario? jovencita porque este no es el cambio que van a tener en su organismo y a la vez y a la vez cambiar de alimentación porque Ángel Breña con sus productos es cambiar nuestra vida nuestra alimentación en primer lugar tener energía tener y nos da mucha energía otra cosa otra cosa que hay que comenzar bellas palabras que nos el líder de nuestro CEO Ángel Breña siempre nos dice y lo he comprobado que con amor paz y perdón todo se logra todo se puede ¿para qué renegar? ¿para qué pelear con la familia? ¿para qué pelear con el prójimo si la vida es tan bonita? yo ahora recién lo estoy viviendo para cualquier consulta asesoramiento duda que tengan mi número es 9901 90153 me llamo Bertilde Cabrera Colquicocha muchas gracias y a la vez también quiero quiero decirles preguntarles ¿me han entendido? ¡sí! ¡sí! y los que no me han entendido llámenme estén siempre al estén siempre pendientes de la empresa ángelbreña ah otra cosa les cito todos los miércoles y jueves asistir a las charlas gratuitas que está dando el CEO ángelbreña que estas charlas cuestan demasiado pero él nos está dando gratis y tenemos que llevar invitados aprovechen eso señores aprovechen porque es para la vida es su vida ¿se quieren? ¡sí! entonces a escuchar a culturizarse a cambiar de vida sobre todo ¿en qué? en la alimentación ¡muchas gracias Perú!